¡Hola cocinillas! Hoy vamos a preparar una receta que me habéis pedido en los comentarios del canal, que es un pudin de chocolate. Pero lo he hecho de napolitanas de chocolate. La receta la podéis sustituir por napolitanas normales o por croissants. Quedará igual de rico. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será, con ayuda de un cuchillo, trocear las napolitanas de chocolate. Ya sabéis que podéis sustituirlas por normales o croissants y meterlas en la leche para que queden a remojo y queden bien blanditas para el relleno. A continuación haremos el caramelo. Pondremos los 100 gramos de azúcar y las 2 cucharadas de agua en el molde donde vamos a hacer el flan y lo movemos hasta que todo el azúcar quede bien cubierto del agua. Lo pondremos en el microondas a máxima potencia durante 2 minutos. Pasado ese tiempo lo sacaremos y vemos como está. En este caso le falta un poco, así que lo volvemos a meter otros 2 minutos a máxima potencia. Llevad cuidado de que no se os queme. Tenéis que quedar con este color dorado. Lo reservamos y empezamos con el relleno del pudin. Ponemos en un bol todos los huevos, los 6. Le añadimos el azúcar y a continuación lo mezclamos un poquito y le añadimos las especias. La canela, la nuez mozcada y la cucharadita de esencia de vainilla. Le incorporamos también la leche con las lampuritanas que ya estarán bien empapadas y lo mezclamos hasta que nos quede una mezcla uniforme. Ahora solo tendremos que ponerlo en el molde que habíamos reservado con nuestro caramelo y lo meteremos al microondas durante 15 minutos a potencia media. El microondas normalmente tiene 3 potencias, alta, media y baja. En la media durante 15 minutos. Cuidado de que no esté muy fuerte y haga burbujas. Esto hará que el flan no nos quede bien. Si pasado ese tiempo aún le falta un poco, podéis ir metiéndolo de 2 en 2 minutos hasta que veáis que tiene esta textura de la imagen. Entonces lo dejaremos que se temple a temperatura ambiente y lo guardaremos en el frigorífico hasta el día siguiente, que nos quedará así de rico. Lo desmoldaremos y ya estará listo para servir. Podéis tomarlo solo o acompañado de un poco de helado, nata montada, como más os guste. Mirad el corte que tiene. Es espectacular. Fácil, ¿verdad? Pues ya veréis, os va a quedar perfecto y en el microondas. Súper fácil, rápido y apenas se mancha. Que nada chicos, que espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de darme un like, comentarios si no entendéis algo y si queréis compartirlo en las redes sociales, será genial. Nosotros como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.